Es que no se puede vivir en ese lugar Primero ese mocoso yendo a mi casa a tomar desayuno Después ese micro horroroso Con esa gente horrorosa en medio de la calle Yo no sé en qué va a terminar todo esto Por suerte, estoy en mi oficina En mi santuario En el único lugar donde podría ser feliz Y cómo no voy a ser feliz Si tengo a la secretaria más linda del mundo Ah, mi amor, pues estaba pensando en ti Y en lo bien que me hace tenerte mirado Liliana, ¿qué pasa? Tú sabes perfectamente lo que me pasa ¿Estás en tus días? Ya me estoy cansando de ti, Miguel Ignacio ¿Cuándo? Dime cuándo ¿Cuándo qué, mi amor? No me llames así Liliana, ya te he dicho que no es bueno que tomes en horas de trabajo Qué gracioso Para ti todo es un chiste, ¿verdad? Liliana, ¿qué pasa, por favor? Uy, se cumplen dos años de nuestra relación Hace dos años que me vienes diciendo que vas a dejar a tu mujer Por eso te pregunto ¿Cuándo la vas a dejar? Liliana, no es tan simple Tengo que arreglar algunos papeles Además, si me separo en este momento de mi mujer Ella podría quedarse con la mitad de mi fortuna Ah, claro ¿Prefieres tu dinero que a mí? No, no es eso, no es eso Lo que pasa es que ese dinero puede pasar a ser tuyo cuando nos casemos Solo estoy pensando en nuestro futuro, mi amor Dame un poco de tiempo Yo ya me estoy cansando de esperarte, Miguel Ignacio Liliana, no es tan fácil ¿Tú crees que para mí es fácil? Yo ya estoy cansado de verle la cara todos los días a esa mujer Yo preferiría despertarme contigo Vamos Vamos, cambia mi sacarito ¿Sabe qué podemos hacer para celebrar nuestro segundo aniversario? ¿Irnos de viaje? No Pero podemos irnos a la playa Todavía hay sol ¿A la playa ahora? ¿Pero y el trabajo? Hoy no se trabaja Hoy es nuestro aniversario Ay, mi amor Ah, por fin pasa Esto es lo que necesito para desestresarme del trabajo La playa Y qué mejor que estar contigo, mi amor Yo hubiera preferido ir al fin Mi amor Ya te he dicho que no podemos lucirnos ante los demás Te prometo que cuando me divorcie Te voy a llevar al club todos los fines de semana Y te voy a presentar mis amistades ¿Me lo prometes? Te lo prometo Te lo prometo, por favor Aunque Tengo que decirte que la playa me gusta mucho más El sol, la arena, el mar, las olas En un rato me voy a meter a correr un poquito Nacho ¿No me vas a servir vinito? Ah, sí Me emocioné Ah, vinito, vinito A ver Salud Por nuestra futura Por nuestra futura Por nuestra futura Por nuestra futura Quería olvidarte Fuebo